En esta fiesta hermosa No bailan los patichis, no brincan los chuegos No bailan los toquichis, también los patulegos No bailan el filitriqui, no brinca el gordinflop Y lo canta el joñiqui con gran entonación Brincao, brincao, bailemos el brincao Brincao, brincao, alegre el carnaval Brincao, brincao, bailemos el brincao Brincao, brincao, alegre el carnaval En la gran fiesta canva, todos bailan, brincan Brincao, brincao, al ritmo de la banda Fue flauta y el soplado, carnaval Sin la tambora, también bailan, brincan Brincao, brincao, ritmo que acalora Su sangre en carnaval Lo bailan el cibiusi, sople que se apirá Y lo vela la cruce, brincando tapabé Lo bailan las siripas, pulule y flequeco Lo bailan el pincanillo, aunque esté por tu son Brincao, brincao, bailemos el brincao Brincao, brincao, alegre el carnaval Brincao, brincao, bailemos el brincao Brincao, brincao, alegre el carnaval Brincao, brincao, bailemos el brincao Brincao, brincao, alegre el carnaval Brincao, brincao, bailemos el brincao Brincao, brincao, alegre el carnaval ¡Suscríbete al canal!